Atravesamos una nueva fase del capitalismo. Esta economía globalizada ha convertido la cultura en espectáculo, como señaló muy bien Debord, lo que significa un constreñimiento de los espacios académicos y la reducción en general de la actividad artística a lo meramente inmersivo o evasivo. Todos se sumergen en esas prácticas. Se percibe el crecimiento invasivo de un gran número de gente profana que promueve actividades o prácticas culturales, literarias, artísticas, voluntaristamente sin formación, solo gracias a la tecnología cada vez más amable con los usuarios. Hay un empobrecimiento de la vida cultural que ha implicado la generalización y el predominio de lo mediocre, de lo neófito. En ese sentido estamos en una crisis aguda que ha expropiado el lugar de la crítica. Ahora se entiende ella en un sentido de mera oposición, de estar en contra de todo lo que se diga, sin entender ni analizar los argumentos o también como aquella crítica complaciente que halaga y acompaña la inclusión de los autores en el mercado. Es decir, se ha favorecido con esta cultura del espectáculo un asumir sentimentalmente y superficialmente todo lo que existe que resulta funcional al mercado al sistema consumista y anajenante del capital global. Como dice Mario Perniola, más importante que el conocimiento es el sentimiento en esta época, el sentirse parte de algo. Experiencias no como en los 60 cuando los hippies buscaban indagar, explorar, sino el ser parte de la imagen de un rockero, de un hombre famoso, de un gran deportista, etc. Sueñan con la apariencia. Obviamente todo esto ha significado que se haya socavado paulatinamente lo institucional en las prácticas artísticas culturales y que se hayan convertido en comparsas desde el mercado. La academia se ha encerrado en los claustros e impugnas corporativas e interiorizados individualismos. De manera que lo administrativo y burocrático ha subordinado a la investigación y a la crítica. Nos ha inducido a conceder frente a la prédica de la ganancia como valor natural y universal. Aspecto vinculado evidentemente con la privatización de la educación universitaria que se ha reducido a una instrucción para el mercado de trabajo, lo cual evidentemente ha impedido que se tome conciencia de esta realidad. Como decía Eagleton, esta es la época que más necesita de una conciencia crítica y es lo que menos tenemos. Todo esto tiene que ver con un sistema educativo al que no le interesa una formación integral, pues dicho sistema se ha convertido en una instrucción para el mercado de trabajo y consumo. Por ello la crítica cultural y artística funciona en relación a las ventas. Ha perdido legitimidad y se percibe que no tiene mucha función crítica. Eso demuestra que hemos perdido nuestra capacidad de diálogo en el entorno con la colectividad. Esa es la naturaleza real de la crisis de los estudios literarios en el Perú. Nos hemos encerrado en cuatro paredes y estamos como en aquella escena de la película del Titanic donde el barco se está hundiendo mientras los violinistas siguen tocando, lo cual es una imagen que a mí me parece bastante crítica y que además no es mía ni del Titanic sino de Hans Magnus Essenberger, poeta austriaco alemán muy bueno, pero es la imagen sobre todo de lo que es nuestra crisis. Preocupados del método retórico de las obras cuando en realidad hoy día es cuando más se necesita de una visión radicalmente humanista para recuperar la literatura como experiencia, como vivencia o acontecimiento con sentido crítico frente a la vida. Debemos recuperar la capacidad de disidencia y diálogo para forjar conciencia de la posibilidad de imaginar un mundo diferente.